¡Suscríbete al canal! Una lágrima fría surca tu cara Como si fuera la primavera Cruzando el tiempo y la eternidad Una lámpara mira toda la escena Y se contagia con tu alma buena Llorando gotas de soledad En un cuadro que se abría Una foto tuya y mía Una gran foto que nos hicimos en Navidad Y tu sabana desecha Es como si fuera hecha para el momento En que tus ojos no pueden más Ven, ven que te quiero Dame tus besos Dame un amor verdadero Ven, ven que te espero Dame tu risa Dame un abrazo sincero Que te quiero Música 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 En un cuadro que se abría Una foto tuya y mía Una gran foto que nos hicimos en Navidad Música Música Y tu sabana desecha Es como si fuera hecha Para el momento que nos hicimos en Navidad Para el momento en que tus ojos no pueden más Ven, ven que te quiero Dame tus besos Dame un amor verdadero Música Ven, ven que te espero Dame tu risa Dame un abrazo sincero Que te quiero Música 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 Que te quiero Que te quiero